¿Vimos? Ya está inmunito, ¿eh? Regastó Que en otra vida Voy a estar hasta adelante De la vida Para que me veas primero Para que la historia cambie Y tú me digas Te quiero En esta vida No se pudo Despertarte a las mañanas Con besos en tu cara Recorre contigo el mundo En esta vida No me hagas tiempo Tal vez no me hagas suerte De pensar en tu camino Un mal momento Pero no nosotras Y por favor Quita esa carita Si en esta no se pudo Que en otra vida Regalame una cita ¡Adiós! 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 ¡Adiós!